¿Qué pasó? ¡Puro clip! ¡Puro clip en tu canal de YouTube! ¡Puro clip! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Crédale, tú no sabes jugar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué bots! ¡Qué asco de bots! ¡Dale, Crédale, una manco! ¡Ja, ja, 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 ja! La feina es aja. y 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 No dejo a nadie 7-0, soy humilde, dejo que quedan 5, pero si me hacen el monte saben que no van para ningún mundo. Yo no digo nada, siempre soy callado, solo dejo que de copeta hablen por mí, por la MP40. Lamentablemente hoy van a saber por qué que me dicen 2-0.